¡Ay, Dios! ¡La caja oficial del serial de Barbie! Vámonos tú y yo juntos, siempre agarrados la mano. Yo creo que eso es Mau y Karen. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Dios santo! ¡El avión oficial de Barbie! Hola, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos. Yo soy Danielita. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. ¡Wow! Hoy tendremos que escapar de esta caja de 100 botones misteriosos de Barbie. Tendremos que encontrar el botón que nos deje salir de esta caja que nos encerraron. ¿Estás emocionada, Danielita? ¿O preocupada? Nerviosionada. Yo la verdad no sé que nos vaya a lanzar esta caja de Barbie porque no sé si nos va a tocar cosas buenas o cosas malas. ¿O de las dos? Si en este video llegamos a 200,000 likes, nos metemos a una caja de 100 botones misteriosos que nos digan el género del bebé. Al encontrar el botón correcto. ¡Yo ya quiero saber! Yo también ya quiero saber que va a ser mi bebé, si va a ser niña o si va a ser niño. Yo sé que ustedes quieren ya saber también el género del bebé. Así que asegúrense de estar suscritos y dejar su like en la parte de aquí abajo para que podamos llegar a esa meta. Voy a mandar los saluditos a las personitas que ya hacen la dinámica de mi canal. Que están suscritos con la campana de notificaciones activa que le dieron like a este video. Tomaron una captura de pantalla de que hacen esos sencillos pasos y me la fueron a dejar por mensaje a mi Instagram. Tienen que seguirme por allá y darle like a mis últimas tres fotitos de mi embarazo. Y así te aseguro que en mi próximo video de embarazo saldrás tú. ¡Saludito para Katherine Ponce! ¡Saludito para la hermosa tu nena de confi! ¡Saludito para Alexandra Serrano! ¡Y saludito para la hermosa Bella Monserrat! Hay que hacer un chin-champú para ver quién va a ser la que toca el primer botón de esta caja. ¿Lista? ¡Chin-champú! ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! ¡Yo! Ok. A ver, a ver, a ver. Vengo de Rosita. La intuición del bebé me dice que toque el botón Rosita. Es de Barbie, entonces vamos a tocar un botón Rosita. Y me está llamando este. Este botón Rosita. Me voy a ir por este. Ok, ¿lista? ¡Ya voy, ya voy! A ver qué nos da. Bombones de Barbie. ¡Ay, bombones de Barbie! ¡Wow! ¡Son bombones de Barbie, vean! Vienen en su bolsa y dicen Barbie. Danielita, pero vienen de diferentes... De flor. Y de corazón. ¡Wow! A ver. Saben deliciosos. Están bien ricos estos bombones. Yo creo que le tengo que poner un bombón al bebé aquí en el ombligo para que también coma. Mmm, no sé qué botón voy a tocar porque tú ya pusiste el botón rosa. Nos dio buena suerte. Mmm, no lo sé. ¡Verde! ¡Sí, un verde! ¡Un verde! ¡Dale, dale a ese verde! ¡Dale a ese verde! ¡Dos! Barbies güeras. ¡Wow! ¡Nos tocaron Barbies güeras! Este es como de playa refrescándose. A mí me tocó una Barbie bailarina. Vean, trae su chonguito y trae su faldita de bailarina. Y trae sus zapatos de bailarina. Y la segunda me tocó una Barbie bien playera. Que trae hasta su pareo, sus lentes. ¡Le falta un taco! ¡Ay, le falta un taco, una Barbie! Pero ya, sí. ¿Me engañó Mau? ¿Me engañó Mau? No, digo que no. Es como una cachetada que te voy a dar por chismosa. Voy a tocar el tercer botón para ver la suerte que nos va a dar esta caja. Lo voy a tocar con mi pie, con la pata derecha. ¡Ay, baby! Vámonos por un naranja y vámonos por este de aquí arriba. Lo voy a dar fuerte. Cereal de Barbie. ¡Ay, Dios! ¡Cereal de Barbie! ¡La caja oficial del cereal de Barbie! ¡Ya me metieron en la espada! ¿A todos los cereales? ¡Ay, sí es cierto! Tengo que probar estos cereales. ¡Saben a frutas! ¡Vean! ¡Vean los colores de los cereales! ¡Rositas! ¡Obviamente, rosa Barbie! ¡Azulitos, que son de Ken! ¡Amarillos y verdes! ¡Están buenísimos, ¿verdad? ¡Me encantan! A este sí le voy a dar unos rositas, baby. ¡Ay, sí sabe! Es tu turno, Danielita. A ver, con esta. Siento que esta Barbie da buena suerte porque es la Barbie playera. Toca el siguiente botón con la Barbie playera. Yo voy a coger... ¡Un azul! ¡Un azul! ¡Pero uno de atrás! ¡No has tocado ninguno de atrás! ¡Este! ¡Capaz que ese! ¡Ay! ¡Capaz que ese nos deja salir! ¡Dale con la cabeza de la Barbie! ¡Una! ¡Dos, tres! Perfumes de Barbie. ¿Qué? ¡Ah! Es una crema para el cuerpo de Barbie. ¡Y este es un perfume! ¡Miren! ¡Tenemos que olerlo! ¡Tenemos que olerlo a ver! ¡No! Esto huele como a... ¡Oh! Como a rosita, fresita, así. ¡Deliciosa! ¡Qué la huele este! A ver, échate, échate por todos lados. Así. Que la caja es muy bondadosa con nosotras. ¡Eso huele a Barbie! Esto huele 100% a Barbie. ¡Nos los vamos a poder quitar! ¡Nos vamos a poder quitar esto! Así que me llevo... Siguiente botón. Y debo tener buena suerte para dejarnos salir de esta caja. Aunque nos está dando muy buenas cositas de Barbie. El siguiente botón lo voy a tocar... ¡Qué suerte! ...con mi pancita. Voy a tocar el botón con mi pancita. Capaz que tocamos el botón de salida y somos suertudas. Voy a tocar este. Este de aquí. Este azul. A ver, ahí va. Dos, tres. ¡Vivi! Leche rosa de Barbie. ¡Vivi! ¡Ah! ¡Ay, Dios, no! ¡Uh! ¡Es helada! ¡Me cayó leche rosada, pero hasta por atrás en el yo-yo! ¡Está bien fría! ¡Estaba helada, Daniela, pero tu cara está rosa! ¡Ah, la tuya también! ¿Ahora de cereal con leche? ¡Ahora cereal con leche! A ver, hay que tomarnos el cereal con leche. Vean este cereal. ¡Sabe rico! Bebé, tiene que probar cereal con leche y bombones. ¡Ya es mi torta! No hemos apretado ninguno de acá. ¡Arriba! ¡Sí, es cierto! ¡Ese! ¡Vete por el azul! ¡Una, dos, tres! Set de baño. ¡Guau! ¡Es un set de baño de Barbie! A mí me tocó un tapaojos. A ver, me lo voy a poner para que ustedes vean cómo se vería. ¡Guau! ¡Se ven padre! A mí me tocó una cosa para ponerte las mascarillas. ¡Para maquillarte y ponerte las mascarillas! Oye, mira, este te lo voy a poner aquí arriba, aquí, porque se te ve chido. ¡Se le vi un moño de Barbie! Me tocó la esponja de Ken, del novio de Barbie, ya a ti te tocó. ¡Ese es Barbie! ¡Con una estrellita, Dani! ¡Que dice Barbie! ¡Que dice Barbie! ¡Qué hermoso! ¡Me encantan! Estas han sido mis favoritas y las vamos a poder poner en nuestra bañera. ¿Sí? ¿Estás a bañar? ¡Sí! Denle like si quieren que escoja el siguiente botón del color de la caja. Y que me vaya por uno de los que están aquí atrás escondidos. Y que el bebé lo escoja, que haga un de teen marine. Aquí hay uno que es justo el color de la caja. A ver, bebé, de buena suerte. Si este, este o este. A ver... ¿Ya dejaron su like todos? Bebé dice que sí, que el de abajo. Entonces, vámonos por este de aquí abajo. El lado de Barbie. ¡Ay! ¡Guau! ¡Hilado de Barbie! ¡Hilado de Rosita! ¡Qué rico se ve! Yo me voy a agarrar esto porque como yo valgo por dos... ¿Esto está? ¡Delicioso! ¡Otra cosa! Vamos a ver también a bebé a su boquita. ¡Ahí está! Imagínate ser Barbie y comer esto todos los días. ¡Todos los días! Ahora es mi turno. Voy a escoger un botón de aquí atrás porque mira, aquí hay una naranja que está muy escondido. Está escondido y por algo está escondido. Así que apachúralo con todas tus fuerzas, Danielita. Con el codo. ¡Vale! ¡Dos, tres! ¡Vale! Maquillaje de Barbie. ¿Qué? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Te cayó una paleta de Barbie? ¡Ábrela! ¡Ábrela! A ver, Danielita. ¡No! ¡Vean esto! Vean los tonos de las sombras. Este tono es 100% Barbie. A ver, te voy a echar este tono en los ojos con estas sombras. ¡Vegajosa! ¡Órale! ¡Ay, qué hermoso! Daniela ahora tiene los ojos de color Barbie, rosita Barbie, así. ¡Véanla! ¡Ay, me encanta! Yo también me los voy a poner aquí arriba. A ver. ¡Sí se pinta! Me encanta el color rosita Barbie, así que le voy a terminar de echar. Está súper bonita. Esto está divina, en verdad. Y diamantina toda bonita. ¡Me encanta! Vámonos con el siguiente y lo voy a tocar con esta hermosa esponjita de Barbie. Bebé, dame muy buena suerte. ¿Cuál botón? ¿Cuál botón? ¿Cuál botón? Este rosa. Este rosa que está manchado me dice algo. ¡Venga! ¡Una! ¡Dos, tres! Diamantina de Barbie. ¡Ay, Dios! ¡Dos, diamantina de Barbie! ¡Está increíble! ¡Véanme! ¡Véanme! ¡Oh, también! Y ve cómo se ve. Yo te voy a poner en tu cara, en tus cachetes, así. Para que tengas un cachete rosa y otro cachete rosa. Creo que te dejé como un payaso. Voy a apretar un botón de aquí que está muy... Sí, Danielita. Vamos, lánzate por el siguiente, Danielita. Va a ser este verde de aquí. Está muy a escondido. ¿Estás segura? ¡Vámonos por el verde! ¡Una, dos, tres! Chocolate rosa. ¡No! ¡No! ¡Está muy frío! ¡Chocolate rosa! ¡Bien! ¿Estaba rico? ¿Estaba fresa? Estoy comiendo chocolate con diamantina. ¡Y leche! ¡Y leche! Voy a probar un bombón. A ver, con chocolate. Un bombón con chocolate, a ver. Y con diamantina. Sí está bueno. La verdad, tienen que probarlo. Estoy comiendo con diamantina. Seguimos sin encontrar el botón que nos deje salir de aquí. Parecemos monstruos de Barbie. Parecemos monstruos rosados de Barbie. Así que ahora sí me voy a ir con mi pata. Mi pata siempre ha dado buena suerte. Y voy a elegir uno de los botones de aquí arriba. Estos así. Con el dedo gordo le voy a dar al que caiga. ¡Una, dos, tres! Mascotas de Barbie. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué es todo esto? ¡Ay, me cayó algo en la cabeza! ¡No! ¡Lomita! ¡Un perrito de Barbie! ¡Vean! ¡Es un perrito de Barbie! ¡Vean! ¡Es otro en su agüita! Y traen unas palomitas como si fuera de su mansión de Barbie. ¡Unos panquecitos! ¡Una grabadora de Barbie! ¡Vean! ¡Rosita preciosa! ¿Qué más nos aventaron? ¡Una bolsita! ¡Una bolsita de Barbie! ¡Es un mini flamingo para meterlo a la alberca con las bebidas! ¡Es un inflame! ¡Una camita también! ¡De perrito! ¡Ay, puede subir al perrito! ¡Mira, ve! ¡Ay, el perrito con su huesito! ¡Mira, ahí ponlo en la camita! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Miren, es como Jacko en su camita, con su huesito! ¡Vean! ¡El hipopótamo más precioso de todo el mundo de Barbie! ¡Ay, qué hermoso! ¡Es mi turno de presionar el siguiente botón! ¡Y lo voy a presionar con este perrito que tiene su hueso! ¡Ay, yo te agarro porque esto está bien resbaloso! ¡Dale! ¡Dos, tres! Slime rosa ¡Ay, no! ¡Dios santo! ¡No, no, 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 no! ¡Se cayó en mi cabello! ¡Me está cogiendo todo en la cara del slime! ¡Estás bien! ¡No! ¡Encontré un pastel de Barbie! ¡Ajá! ¡Un pastel de Barbie! ¡Y es un slime literalmente rosa Barbie! ¡Vean cómo se hace! ¡Y se amasa bien rico así! ¡Y aparte se pintó todo de diamantina! ¡Perrito, ayúdame! ¡Ayúdame! Siento que no he tocado botones de atrás y hay varios escondidos atrás de mi cabeza y arriba. ¡Voy a ir por este verde! ¡Por este! ¡Vamos! Paletas Barbie con frescas ¡¿Qué?! ¡Paletas y frescas de Barbie! ¡Frescas Barbie! ¿Sabrán a Barbie? A ver, hay que abrirlas. ¡Son frescas rositas! ¿Y saben? ¡Buenísimas! ¡No, no, no! Voy a comer todo esto de Barbie todos los días. ¡Todos los días! Pero también nos arrojó la caja unas paletas de Barbie. ¡Está pelajoso! ¡No puedo! A ver, a ver, yo te ayudo. Ahí está, ya abrí esta. ¡Son rosas! ¡Vean la paleta! ¡Es rosita! ¡Y no lo es dinero! ¡Se te cayó toda! A ver. Están buenísimas. ¿A qué te saben? ¡Como a fresa! ¡Son deliciosas! ¡Me encantan! Es como la real es Lan con el cereal, con la leche, con el chocolate. ¡Like por Danielita! Porque es bien rifada. Este verde de aquí. ¡Lánzale todo el cereal con leche y chocolate! ¡Pum! Barbies surfistas. ¡Ay, Dios santo! ¡Son unas Barbies surfistas! ¡Es que él... A mí me tocó la Barbie, niña. Observen esto. O sea, trae su pelota de voleibol, trae sus lentes, trae su diadema, porque ya está lista para surfear. E irse al mar así. ¡Uuuh! ¿Quién está todo coquito con sus lentes? ¡Y vámonos a surfear, Danielita, juntos! ¡Una, dos, tres! ¡Surfeamos en el cereal! ¡Surfeamos! ¡Uuuh! ¡Vámonos, Ken! ¡Vámonos, novio! ¡Vámonos tú y yo juntos, siempre agarrados a la mano! Yo creo que es Mau y Karen. ¿Qué? ¡De Team Marine! ¡De Doping! ¡Weeku! ¡Cucaramacara! ¡Titre fue! ¡Yo no fui! ¡Fue! ¡Pégale, pégale! ¿Qué? ¡Y amerito fue! ¡El verde! ¡El verde! Polvo rosa. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Polvo rosa! Nos tocó el polvo rosa y literalmente nos... ¡Oh! ¡Pero si no apreté otra vez el botón caja! ¡Ya no estoy apretando el... ¡Qué le pasa a esta caja! ¡Se volvió loca! ¡Te basta! ¡Basta! ¡Ya basta, por favor! ¡Ya no vas polvo! ¡Que vamos a quedar empanizadas! ¡Ya no! Danielita, es tu última oportunidad. Tienes que elegir el botón correcto que nos deje salir. ¡Por favor, hazlo! Porque bebé quiere salir de la caja. ¡Pobrecito! ¡Ve cómo está allá! ¡Por bebé! Yo digo que este... Este azul está muy limpio. ¡Para que esté sucio! ¡Se lo vamos a aumentar! ¡Órale! ¡Una, dos, tres! El avión de Barbie. ¡Oh, Dios mío! ¡El avión oficial de Barbie! ¡Está hermoso, Daniela! A ver, ábrelo. Se abre de aquí arriba. ¡Wow! Trae sus asientos. Hay una piloto aquí enfrente. Y trae los asientos de atrás de la cabina. Y las malicinas también. Los maleteros traen sus turbinas, sus alas. Traen su acceso de la puerta. Y entonces Barbie se va a pilotear piloto. Y... ¡Mira, Daniela! Pero necesitamos meter a más Barbies adentro en la cabina. Porque no hay nadie. No hay ninguna Barbie. Y no van a creer. ¿Se mueven los asientos? ¡Se mueven los asientos! ¡Para adelante y para atrás! ¡Está hermoso, Barbie! ¡Vamos a cerrarlo! ¡Está increíble! No logramos encontrar el botón de salida. ¿Qué vamos a hacer? Danielita, tenemos que tocar los botones al mismo tiempo. ¡Todos! Vamos a tocar los siguientes botones. A ver, ¿cuál nos da? ¡Este azul! ¡Este azul de acá! Por favor, que nos deje salir de esta caja. Barbie, Carla, puede salir. ¡Ay! ¡No! ¡Lo siento, Danielita! ¡Sólo yo puedo salir! ¡Lo siento! ¡Tener que tocar todos los botones! ¡Adiós, Danielita! ¡Bye!